... Nada como una ciudad con historia para comenzar hoy nuestro programa. Romanos, visigodos, árabes han pasado por aquí. Piedras centenarias talladas a mano, calles estrechas, empinadas cuestas y amables gentes. Esto es Sepúlveda, un sitio maravilloso, de verdad, maravilloso. Es pura historia, pura historia además encajolado entre barrancos, un sitio fantástico. Y que además, chicos, ¿qué queréis que os diga? Me han dicho que se come un lechazo, que ponen un lechazo, bárbaro. ¿Pero dónde vas? ¿Por dónde voy a ir? ¿A por el lechazo? Es que yo con el estómago vacío, nada de nada. El lechazo mejor más tarde. Tienes una cita en la casa del parque. Sí, pero ¿cómo más tarde el lechazo? Es que ahora casi que es la hora del... Vale, el lechazo más tarde, pero me lo como. Y hoy, las hoces del duratón. Bueno, bueno, me tiene loco a mí el viaje de esta semana. Me tiene loco. Vale, voy tres. Bueno, pero que no es un insulto. Simplemente es que vamos a ver hasta, ¿sabes? Es más cerca y mejor, yo creo, que en ningún otro sitio. Pero no os cuento. Los buitres del duratón, como bien dice Miguel, son las estrellas más conocidas de este paraje. Pero que ofrece al visitante otras muchas posibilidades para todos los gustos y para todas las edades. Sirva de ejemplo que ya está habilitada una ruta preparada para personas con discapacidad. Sí, Raúl, ¿qué tal? Muy bien, Miguel, ¿qué tal todo? Ya estás aquí esperándome. Sí, 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 estaba esperando que llegases y bueno, comentaros un poquito todo lo que hay aquí en la casa del parque. Sí, señor. Así que nada. Oye, estaba diciendo Valentina ahora mismo, que es nuestro presentador, que esto es para todas las edades, para todo tipo de gente, que hay de todo. Hay de todo porque ya no somos casas de... o sea, ya no son centros de interpretación, ahora somos casas del parque. Entonces, dentro de las casas del parque damos a la gente que viene a visitarnos de fuera y a la gente del entorno para que se formen en cuestiones que les van a interesar, como micología, ornitología. ¿Y esto a pesar de que es natural y rutas para todas las edades y todo tipo de gente? Todo tipo de gente. Tenemos programas para niños desde educación primaria, secundaria, de bachillerato y luego tenemos también un programa especial que se llama Espacios Dorados, que cogemos a gente de mayores de 60 años que viene a visitarnos y disfruta tanto de la casa del parque, del parque y del entorno en el que estamos. Si quieres, vamos adentro y vamos viendo las cosillas. Mira, Miguel, aquí podemos ver... este es el mapa del espacio natural. Están los tres términos municipales y el perímetro del parque natural. Y aquí vemos todo lo que son las sendas. Cuando entramos en la casa del parque, nos tenemos que dar cuenta que es una iglesia, la iglesia de Santiago, y aquí lo que se hizo es una restauración guardando lo que es toda la composición de la iglesia, el conjunto, y adaptamos hacia un centro donde vamos a interpretar y explicar lo que es el espacio natural. Nos encontramos en la recepción, donde aparte tenemos la tienda verde, y aquí el público puede informarse sobre actividades de turismo activo, como habéis estado realizando en Piragua, y puede informarse de todo lo que hay a nivel de gastronomía, alojamientos y demás. O sea, que esa función también de turismo la llevamos también, pero por el otro lado, por el lado natural. Siempre nos interesa que la gente esté bien informada. Ya sabes que aquí hay zona de reserva, y eso lo incidimos sobre ello, y porque hay rutas en zona de reserva que tenemos que dar permisos especiales para ello. Espectaculares estas fotos. Aquí en este panel podrás ver lo que es toda la composición de cómo se han formado las hoces. Entonces, esta es la parte espectacular, que en otros espacios naturales no la hay, y aquí sí que la hay. Y lo importante de este espacio natural es, sobre todo ahora que vamos a ir a ver San Frutos, ver dónde estaban estas ermitas, en sitios muy característicos, donde la tranquilidad es la característica principal, que bueno, que eso es lo que queremos que la gente pueda disfrutar de ello. No lo podemos hacer muchas veces porque la gente viene siempre fines de semana y festivos, y bueno. Oye, este es uno de los parques que tiene buena afluencia de público, ¿no?, habitualmente. Tiene mucha afluencia de público. Date cuenta que son alrededor de 5.000 hectáreas, y el público que viene son unas 200.000, 220.000 personas al año. O sea, que viene. O sea, que es potente. Mira, seguimos. Luego, dentro de lo que son de la composición de todas las rocas y tal, esto es una representación de una cueva, donde, bueno, dentro de la cueva... Aquí también son importantes. Sí, son muy importantes. A lo largo de las sendas tenemos marcadas cuevas que se pueden visitar, y que los pastores las han utilizado, lo que es el acceso inicial de la cueva, para meter los rebaños de ovejas, pero que también viven murciélagos y otro tipo de animales que son muy interesantes también de ver. Que tienen riqueza, ¿no? Mucha riqueza. Luego, otra parte importante del duratón es lo que es la zona de la ribera. Aquí puedes ver una representación de lo que es las aves de la ribera, con respecto a todo el arbolado que existe, y para ello, ahora mismo, estamos dentro de un proyecto LIFE de restauración de toda la ribera, en el cual estamos incidiendo la conservación y la puesta en valor de todo este conjunto. El parque natural comprende el curso del río Duratón, en el noreste de Segovia, desde Sepúlveda hasta la presa de Burgomillodo. Son más de 5.000 hectáreas y 25 kilómetros de recorrido, en los que el río ha excavado las rocas calizas, produciendo el encajonamiento entre paredes de más de 70 metros de altura. Al interés y belleza del paisaje, hay que añadir la gran riqueza arqueológica e histórica que cobija en su interior y alrededores, hasta el punto que sus hoces y sus meandros están propuestos como lugar de interés europeo. Para que os enteréis, esto es un meandro, ¿vale? Es como una curva pronunciada del río, enorme. Fijaos qué pedazo de curva que el curso del agua va haciendo. Entra por aquí, erosiona toda esta parte y la va depositando en la otra. Por eso se forma esa gran curva. Lo que pasa es que esta... Pues dejó de funcionar. ¿Qué le vamos a hacer? Y una hoz... ¿Cómo os explico yo lo que es una hoz? Ya lo tengo. ¿Me esperáis dos minutos? Sí, vuelvo ahora mismo. Las características orográficas que se dan en este espacio protegido hacen que se distingan tres ambientes diferentes. La parte alta está ocupada por el páramo, en donde abundan los bosques de sabinas y enebros. El fondo del cañón, ocupado por el bosque de ribera. Sauces, chopos y alisos, entre otras especies. Y luego están los cortados, donde no encontraremos más que alguna especie adaptada a estas duras condiciones de roca. ¿Cómo estás, te refieres, no, Valentín? Suspiro porque es que, de verdad, esto es una maravilla auténtica. Antes os había quedado en explicaros lo que es una hoz. Pues se me ha ocurrido que qué mejor forma que esta. A través de una piragua y dentro de la propia hoz. Una maravilla. Mira, es que este río se puede navegar con unas canoas como estas. Pero bueno, eso, Valentín, nos lo vas a explicar tú. Que se está aquí, como en la hora. Mira lo que nos sugiere Miguel. Una inmejorable forma de descubrir las hoces. Desde hace unos cuantos años, un buen número de empresas de turismo activo trabajan dentro del parque ofreciendo, entre otros, un recorrido en canoa por el río. Aunque eso sí, tendrás que asegurarte de venir en la época adecuada, porque de lo contrario, no podrás navegar. Tened en cuenta que hay que proteger las especies, sobre todo en la época de cría. Seguro que os pasa como a mí y estáis impactados con el viaje de hoy. Pues aún nos queda mucho por descubrir, porque en este parque natural, además de riqueza biológica, encierra un montón de tesoros arqueológicos, históricos, arquitectónicos y artísticos. No en vano esconde entre sus sinuosas riberas, ermitas y monasterios. Hoy en ruinas, eso sí, o un buen número de cuevas y grutas. Como este, la Virgen de la Peña. San Julián. El convento de Nuestra Señora de Los Ángeles de la Hoz. Y por supuesto, chachén, San Frutos. Es quizá la imagen más conocida de las hoces. Es una iglesia románica.